Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Capítulo número catorce del evangelio según San Juan. Vamos a leer, estamos leyendo desde el versículo número uno en adelante. Amén. Gloria a Dios. Queremos darle, enviarles un saludo también a los hermanitos que nos ven por internet, ¿Verdad? Que el Señor les bendiga y hable a sus vidas y siempre lleve un mensaje en el cual ellos puedan seguir avanzando en este precioso evangelio que el Señor nos ha puesto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo número uno, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en Dios, creed también en mí, dijo Cristo. Creed también en mí, dijo, ¿Por qué dijo creed también en mí? Más adelante, el Señor le explica a sus apóstoles que Cristo y Dios son uno mismo, que Cristo y Dios son uno mismo, que importante es el saber y el entender por medio de su espíritu, ¿Verdad? Que Dios y Cristo Jesús conjuntamente con el Espíritu Santo hacen uno solo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que no recibe a Cristo Jesús, no puede recibir al Padre y no puede ir al Padre, no puede estar en comunión con el Padre, lo dijo Cristo en este pasaje. Amén. Luego le dice creed en Dios primeramente, ¿Por qué? Porque sabe de que Dios es el que por medio de Dios es que nosotros venimos a Cristo. Por medio de Dios es que nosotros podemos tener el acceso libre a, por medio de Dios tenemos el acceso a Cristo y por medio de Cristo podemos venir al Padre. Porque dice, el que no, el que no viene a mí primero, dijo Cristo, no puede ir al Padre. Mire que, que círculo el que se mueve ahí, es un ciclo en el cual se mueve Dios primero, luego Cristo, por medio de Jesucristo. Por eso es que por medio de Él fue aquel gran acto tremendo en donde en la cruz, en la cruz es donde dice de que Él une todas las cosas. Amén. 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 Por medio dice la palabra de Dios de Jesucristo es que Él une todas las cosas. No sé si la cámara me va a seguir allá, por favor. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz, usted sabe que la tierra estaba aquí, el cielo estaba aquí. Amén. Amén. Cristo estaba prácticamente en el aire. Sus pies no estaban tocando la tierra y su cabeza no estaba tocando el cielo. Por lo tanto, Él estaba uniendo en toda la tierra, porque aquí se movía la tierra, ¿verdad? Él estaba uniendo toda la tierra, a los dos lados, a los dos puntos cardinales, a darle vuelta a toda la tierra, la estaba uniendo juntamente con el cielo, estando Él suspendido en el aire. Cristo Jesús une el cielo con la tierra en ese momento que Él entrega su vida por cada uno de nosotros. Amén. Ese fue el acto grande y tremendo, poderoso que Cristo hace para que nosotros podamos venir a tener salvación y después de la salvación, por medio de nuestra convivencia, por medio de la palabra de Dios, nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Nosotros somos llamados, somos llamados a recibir a Jesucristo para poder ir al Padre, luego tenemos que empezar una nueva vida. Más adelante, ah perdón, atrás en un capítulo anterior, en capítulos anteriores en el libro de Juan, le habla a Nicodemo en el capítulo 3 y le dice Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, tú no podrás tener parte conmigo. Entonces le digo, ah, entonces voy a tener que volver a meterme al vientre de mi madre para volver a nacer. Y le dijo Nicodemo, no, el que no nace nuevamente, pero del espíritu, no puede volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya nacimos una vez, ¿verdad? Salimos de carne, ¿verdad? Pero ahora es necesario que para tener parte con Dios y con Cristo Jesús, tengamos que nacer de nuevo, pero en espíritu. Amén, aleluya. Nosotros podemos comunicarnos con Dios en el espíritu. Sí, señor. Miren, la palabra de Dios es bien directa. Dice que si nosotros, dice que no recibimos a su hijo, no podemos conocer al Padre. Amén. Dice, creer en mí, creer en Dios, creer también en mí. Y luego dice el dos, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Él es el camino para el que está perdido. El que no sabe para dónde ir, el que está confundido, necesita un camino, necesita una guillanza, necesita que lo lleve de la mano para enseñarle cuál es el camino. Sabe que nosotros en nuestra, en nuestra humanidad, creemos estar viviendo un camino en el cual, como no le hacemos daño a nadie, y no, y según nosotros, no robamos, no matamos, no hurtamos, no hacemos tantos, tantos pecados que a nuestra, a nuestra vista son grandes, como no hacemos todas esas cosas, decimos, ah, pues yo estoy bien, yo no necesito en realidad hacer todo lo que me están diciendo, porque yo no hago, no le hago daño a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario conocer a Cristo para poder llegar al Padre. Es necesario poder nosotros entregar nuestra vida, rendir nuestra vida, entregarle nuestra vida en totalidad, en, en, en cuerpo, alma, y en espíritu a Cristo para que por medio de Él las puertas del cielo se abren. Amén. ¿Sabe qué fue lo que sucedió cuando Cristo fue bautizado, fue donde fue el bautista y fue bautizado? Dice, los cielos se abren. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, los cielos se abren para nosotros, y entonces nosotros podemos tener una comunión, una comunicación directa con Dios. Amén. Podemos tener línea directa para con Dios. Mientras tanto, nosotros, mire, podemos estarnos desvelando, podemos estar en tratar todos los días de tratar de hablar con Dios, mire, por misericordia Dios escucha, pero mientras no tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, Dios, algunas veces las cosas que nosotros le pedimos, no las va a cumplir por el simple hecho de no tener a Cristo en nuestro corazón todavía. Entonces, pero ¿qué sucede? Que muchas veces podemos decir, pero Dios es bueno, pero Diosito es bueno, Él nos ama, sí, pero hay requisitos en la Biblia, en la Escritura que Él ha dejado para que nosotros las cumpliéramos, y esa es una, es la primera, si no es lo más importante, es la primera que nosotros tenemos que acatar, y es recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que nuestros cielos, para que los cielos se abran, y puedan descender aquellas bendiciones que hasta el día de hoy están siendo retenidas, pero mire, media vez nosotros estamos viniendo a recibir a la iglesia, hay un día, hay un día que está marcado, verdad, y está escrito ya en un libro, que ese día es cuando nosotros vamos a levantar nuestra mano y vamos a decir, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador, amén. y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, esto sucedió hace más o menos dos mil años atrás, tal vez un poquito más de dos mil años, porque dice su palabra que el tiempo de nosotros, el tiempo cronológico nuestro, no es el mismo tiempo de Dios, sabe de que nosotros estuvimos viendo con mi esposo ayer unos documentales, en donde había unos investigadores científicos viendo la creación de los universos, del universo, viendo sistemas, sistemas de galaxias, sistemas interplanetarios y planetarios de billones, de billones, de millones de planetas, y yo maravillado en aquella creación que veía en la televisión, decía Señor, que grande, que grande y poderoso eres tú en cuanto a crear, en cuanto a crear que Dios, mira, por excelencia, Él es creador, Él crea, es donde mira, Él crea algo, y Él va creando, va creando, va creando, y yo me preguntaba ayer, este este, este narrador decía, de que el planeta Venus, Venus era, el planeta Júpiter, Júpiter, era un planeta gemelo con la tierra, era un planeta gemelo con la tierra, en la cual los dos planetas tenían la misma edad, tenían el mismo tamaño, y estaban casi que a la misma distancia del sol, por lo tanto, que así como había vida en el planeta Tierra, pudo haber habido vida en el planeta Júpiter, entonces dice, de que hubo un tiempo, mire, que estos hombres empezaron a investigar, y gloria a Dios, verdad, por estos hombres que, que, que se ponen a investigar, pero llegan a una conclusión, en donde dicen, ¿quién ha creado todo esto? ¿Quién lo hizo? Entonces, ahí es donde su, su inteligencia, su, 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 y, 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 intelectualidad se para, porque dicen, y aquí, ahora, ya, ¿por dónde agarramos? Pero no, no tiene ya la explicación, pero usted Dios, si la conocemos, ¿cuál es la explicación, verdad? Que es Dios, que fue, el que, el que ha creado, el que crea las cosas, entonces dice, de que aquel planeta, un, bajaron, mandaron unos artefactos, para investigar aquel planeta, y se dieron cuenta de que en aquel planeta, habían unas altas, altísimas temperaturas, que sobrepasaban los 900 grados, de caliente, imagínese usted, y dice de que al otro lado del planeta, habían otras que sobrepasaban las bajas temperaturas, entonces, ellos pudieron ver, de que habían huellas, de que habían rasgos, de que había existido agua, en ese planeta, entonces, estos científicos, según ellos, dicen que al haber agua en un planeta, eso es lo que basta para que haya vida, si hay agua en ese planeta, ahí puede haber vida, entonces, vieron, y vieron aquellos rasgos y huellas, de que había habido agua, entonces, dijeron, aquí, entonces, hubo agua, entonces, aquí tuvo que haber vida, pero dicen de que, no pudieron calcular el tiempo, en el cual, dicen que le sucedió esto, a este planeta, en el cual ahora, está en total desorden, está en un total desorden, en el cual, no puede ni, 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 ni estar solamente caliente, no puede ni estar solamente frío, sino que es un desorden en todo el planeta, entonces, por supuesto, ahora ya no puede haber vida ahí, entonces, dice, decía el científico, este planeta, dice, podemos ver que hace millones y millones de años atrás, estuvo como la tierra, entonces, ahora podemos deducir, decía el científico, que la tierra, en unos cuantos millones de años adelante, la tierra va a estar como ese lugar, como el planeta ven, Júpiter, entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos?, de que la palabra de Dios, se va cumpliendo, ¿saben por qué?, había otros planetas, los cuales eran puro fuego, fuego, hermanos, los planetas eran, habían sido, estaban hechos de puro fuego, lo que había de, no eran soles, no era sol, no era estrella, era un planeta de fuego, de lava, lava volcánica, entonces, decía, yo le decía a mi esposa, le comentaba, le decía, ¿cuál será el propósito de Dios?, de hacer todo este montón, de montón, de montones de planetas, y solamente por el momento podemos ver que solamente en un planeta hay vida, ¿será que Dios le dio la oportunidad a todos estos planetas, que un día le dio la oportunidad de haber vida, y de enviarles la salvación, y también no la quisieran?, que también un día tuvieron la oportunidad de tal vez de enviar a alguien, a una persona, a predicarles, así como el Señor hizo con Noé, con Abraham, con todos los profetas, de enviarles a aquellos pueblos, aquellas multitudes, hablarles de Dios, y ellos lo negan, lo desprecian, y entonces Dios tuvo que llegar a su límite, decir, no quieren nada conmigo, pues entonces, ¿sabes qué?, pues los voy a destruir, y podemos encontrar billones y billones y billones de planetas, ¿cuántas oportunidades le ha dado Dios a todas estas creaciones, de que tengan el privilegio de conocer a Dios, de Dios, imagínese usted que por cada planeta, Él le ha dado una oportunidad a ese planeta, y no quiso, pues el siguiente, no quiso, el siguiente, el siguiente, y esta es la oportunidad de la tierra, y esta es la oportunidad que usted y yo tenemos para conocer a Dios, para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, ¿será que esta es la oportunidad que tenemos?, mire, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga, vendrá a tornarse toda la tierra en un caos, ustedes pueden leer en Apocalipsis, del capítulo 5 o 6 en adelante, cuando empieza dice a tocar las trompetas, cuando empieza dice a decir, mire, las señales más grandes están cumplidas, las señales más grandes están cumplidas, dice la palabra de Dios, que se dirá paz y seguridad, y entonces dice que aquella guerra va a reventar, ya se ha ido repitiendo esa palabra por mucho tiempo, en ese tiempo la iglesia está entreteniendo a las ovejas, está entreteniendo a las ovejas para que se queden en este, en esta gran tribulación, están entreteniendo a la iglesia en vez de estarla preparando, dice, yo soy el camino, mire, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay solamente una, una oportunidad nos da Dios, una oportunidad para que nosotros nos rindamos a él y nos repitamos y le digo Señor, la verdad que tienes tu razón, me rindo delante de ti y ya no quiero seguir viviendo esta vida más, y yo sé que en ti yo tengo que encontrar algo diferente porque ya lo probé todo, y nada me satisface, y nada me hace bien, y ya todo me aburre, y ya todo me amarga, entonces Señor yo voy a tratar contigo, y si no pues ya sabrá Dios que hacer con nosotros, pero dice, yo soy el camino, yo soy por medio del cual tú puedes tener salvación, yo soy por medio del cual tú puedes tener redención, yo soy por medio del cual tú puedes tener una nueva oportunidad, yo soy por medio del cual tú puedes tener una nueva forma de vivir, tú puedes tener una forma, una nueva forma de pensar, algo que nunca jamás en tu vida ha sucedido, ese soy yo dice Cristo, el camino, el camino, él es el camino, solamente por medio de él, nosotros podemos llegar a encontrar la salvación, mire, lo que me viene a este mundo, es algo espeluznante, cosa nunca antes visto, dice la Biblia, cosa nunca antes visto, el camino, es Cristo, el camino, ahora mire, el camino se abre, abre las puertas, para ese camino, usted ahorita está presenciando que las puertas están abiertas, las puertas están de par en par, para que usted entre a ese camino que lo va a llevar a la salvación, que lo va a llevar hacia el cielo, están abiertas de par en par, mire, el Señor le ha venido gritando, no solamente desde hace poco, le ha venido gritando desde el tiempo, antes de que viniera también a esta iglesia, el Señor le ha venido hablando, pero nosotros aún, bueno, gloria a Dios, porque estamos ya sentados aquí, ya podemos decir, bueno, yo ya estoy queriendo me encarrilar en este camino, ahora bien, vámonos allá, a, 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 al libro de apocalipsis, libro de apocalipsis, gloria a Dios, aleluya, mire, el camino, las puertas están abiertas, hermanos, abiertas, capítulo número 5, gloria a Dios, está conmigo capítulo número 5 de apocalipsis, versículo 1 en adelante, lo que Dios dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, ese es el libro que usted tiene en sus manos, ese es el libro que él vio, con letras por todos lados, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, escuche esto, sellado con siete sellos, y vi un ángel poderoso, que pregonaba a gran voz, y la pregunta que hacía este ángel poderoso era, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice la Biblia, versículo 3, y nadie, escuche estos tres ámbitos, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, estos son tres ámbitos, ¿qué quiere decir? Ni ángeles, ni arcángeles, ni ángeles poderosos, ahora de ahí se viene a la tierra, ni el hombre más poderoso, ni el más rico, ni el más hermoso, ni el más guapo, ni el más fuerte, nadie aquí en la tierra, ahora, tal vez, vámonos a las edades, en qué tiempo pudo haber habido alguien, que ahora está muerto, tal vez hubo alguien, en la trayectoria de, en la trayectoria de la existencia del mundo, tal vez, tal vez hubo alguien, y ahora está muerto, vamos a ver si está debajo de la tierra, ya muerto, y qué dice, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni los que estaban ya muertos debajo de la tierra, fueron a buscar a los tres ámbitos por si había alguien, y dice que buscaron en los libros, hermanos, buscaron a los libros a ver qué hombre pudo haber abierto esos sellos, y dice que aquel ángel poderoso, es ya, por eso es que mire, hay ángeles que tienen diferentes misiones, y depende de la misión, así es el ángel que Dios pone, dependiendo de aquella misión, así es el ángel que Dios le dice, mira, tú ve y haz esto, pero aquel ángel Dios tiene que buscarle las diferentes características para aquella misión, y aquí dice que este ángel era, qué dice, poderoso, está conmigo en la escritura, era un ángel poderoso, pero dice que este ángel fue al cielo, buscó en el cielo, dice, no encontró a nadie, luego voló, bajó a la tierra, buscó entre todo el mundo, le dio vuelta a todo el mundo, y no encontró a nadie, pero le habían dicho, ve y búscame quién es digno de abrir estos sellos, y fue aquel ángel, con aquella misión, no encontró a nadie, entonces se fue a los libros, y empezó a buscar, a ver quién había habido, que haya sido digno de abrir esos sellos, y dice que no encontró a nadie, a nadie para abrir esos sellos, ahora Juan, que estaba en el espíritu, y estaba presenciando todas estas cosas, sabía que lo que había en ese rollo, era premiante, que lo que había en ese rollo, era algo que iba a libertar, a ya sea riquezas, ya sea cosas estupendas, espléndidas, por eso dice que él lloraba mucho, porque no encontraban a nadie, dice, quién es digno de abrir el libro de los desataros sus sellos, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, y mirar su contenido, y entonces Juan dice, y yo lloraba, pero nada, que solamente lloraba, y ya se acabó, dice que él lloraba mucho, él lloraba mucho, porque él sabía que el importante era que abrieran ese rollo, y ver que tenía su contenido, importante era, y al no abrir esos sellos, dice que él empezó a llorar, y dijo, estoy perdido, estamos perdidos todos, si ese libro, si ese rollo no es abierto, estamos perdidos, por eso dice de que él lloraba mucho, y entonces dice, porque yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido, entonces, uno de los ancianos me dijo, Juan, Juan, Juan estaba a mares, llorando, Juan, Juan le dijo, mira, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido, para abrir el libro, y sus siete sellos, entonces, Juan llorando, ¿verdad?, volvió a ver, ¿qué les van a enseñar? El anciano lo estaba viendo, como un león, el de la tribu de Judá, pero cuando Juan volvió su mirada, Juan se quedó buscando un león, ¿verdad?, se quedó buscando un león, pero, el seis, miré, dice, y usted ve una coma ahí, dice que él miró, dice, miró, y el anciano le dijo un león, él buscaba un león, y todavía dijo, a ver, ¿dónde está rugiendo ese león?, y no veía ningún león, pero de repente, dice que, no vio otro animal, el único animal que él vio, fue un cordero, miré, dice, y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes alrededor, y los ancianos, vi a un cordero, vi a un cordero, pero mire cómo lo vio, vi a un cordero, de pie, de pie, a un cordero de pie, como el volado, que tenía siete cuerpos, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, hermanos, si queremos ver, a león, primero, tenemos, que ver, al cordero, que fue inmolado, al cordero, que fue inmolado, en la cruz, aquel, que dio su vida, por usted, y por mí, en el calvario, eso es, lo que Juan vio, al cordero, si nosotros, mire, si el camino, está abierto, mire, si la puerta, está abierta, para el camino, si nosotros, solamente, vemos la puerta, no vamos a querer cruzar, vamos a decir eso, sobre la puerta, pero si nosotros, vemos lo que está, en la puerta, esperando por nosotros, que es el cordero, que él sufrió, por nosotros, y mire, que nos, mire, Juan no vio, al león, Juan, el anciano, vio, al león, al león, ya glorificado, vencedor, el rey, en la tierra, en el cielo, y debajo de la tierra, por eso es que, lo vio sentado, en el trono, como el rey, pero Juan, vio, al cordero, porque a ese, es el que tenemos, que ver ahorita, Dios, Jesucristo, se está presentando, ante nosotros, como cordero, inmolado, porque él, pagó, por todos nuestros pecados, él recibió, todo el azote, él recibió, el insulto, él recibió, los golpes, él recibió, los escupitajos, él recibió, los latigazos, que usted y yo, nos merecíamos, él recibió, todo ese dolor, él dice, que fue molido, usted ve la movie, de Mel Gibson, eso no es ni por cerca, lo que le hicieron a mi señor, dice que fue molido, y no crea, que quedó, con esa cobertura, que le da como calzoncillo, a mi señor, lo desnudaron, lo desnudaron, y lo colgaron, del madero, molido, tal vez, hasta sin rostro, tal vez, hasta sin piel, ya, molido, usted sabe lo que es una carne molida, molido, si nosotros, no vemos eso, como Cristo, se nos está presentando, ahorita nosotros, entonces, más después, cuando venga, de regreso, va a venir, dice, sentado en un caballo, con su armadura, de guerrero, dice que va a venir, como cuando, aquellos hombres, han mollado las uvas, su vestidura, van a venir, roca, de sangre, porque entonces, va a venir, con ira, ahora Cristo, se le presenta, con amor, se le presenta, como un cordero, inofensivo, diciéndole, ven, ven, acércate a mí, acércate a Dios, y a mí, acércate, porque no se le presenta, como un león, porque saben, que somos miedosos, pero se le presenta, como algo insignificante, que hasta cierto punto, podemos llevar, y decir, una oveja, un cordero, verdad, y hasta le podemos pegar, un jalón, de orejas, o algo, por eso se presenta, así, porque, porque es gracia, porque es ternura, es amor, con que se nos están presentando, para que nosotros, nos acerquemos, y veamos, lo que Él hizo, por nosotros, en la cruz, Amén, sí Señor, Aleluya, siete, dice, y vi, dice, de pie, un cordero, de pie, como inmolado, que tenía, siete cuernos, y siete ojos, que son, los siete espíritus, de Dios, enviados, por la tierra, mire, a pesar de que era el cordero, el que veía Juan, lo que menciona después, es algo poderoso, los siete espíritus, los siete cuernos, los siete ojos, eso es algo, es poderoso, en el Señor, eso es juicio, eso es poderío, esa es, es majestad, en Él, a pesar de que era, solamente un cordero, de la forma que lo estaba viendo, y vino, dice, y tomó el libro, de la mano derecha, del que estaba sentado, en el trono, y vino, y tomó, el libro, de la mano derecha, que estaba sentado, en el trono, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se postraron, delante del cordero, cada uno, tenía un arpa, y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones, de los santos, por eso es que miren, las oraciones, nosotros, cuando tenemos a Cristo, esas oraciones, suben, suben, y dice que son depositadas, en copas, allá es donde llegan, esas oraciones, dice, y esas oraciones, dice, que son, dice, las oraciones, de los santos, y cantaba, un cántico nuevo, diciendo, digno, eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, compraste, para Dios, y con tu sangre, compraste, para Dios, para quien somos nosotros, miren, yo le pregunto esta noche, cual es el objetivo, del cristiano evangélico, si ya tiene Cristo, quien es su objetivo entonces, Dios, el Padre, ese es, nuestra meta, el Padre, teniendo a Cristo, nuestra meta es, el Padre, estar un día, frente al Padre, Cristo ya está en nosotros, Cristo ya, nosotros ya entramos, por la puerta, Cristo muere en nosotros, dice, y ahora, vamos a caminar, dice, el Evangelio, y ese camino del Evangelio, que es Cristo, nos va a llevar, hacia el Padre, y tenemos que caminar, lo dice, derechito, porque tenemos que ser, decía la palabra, cristocéntricos, porque si empezamos, a desviarnos, entonces, empezamos a ser, excéntricos, fuera del camino, empezamos a desviarnos, hasta que viene Dios, en su misericordia, nos jala, y nos dice, por aquí, por aquí es, porque dice que en este día, en este tiempo, hay ministros, excéntricos, hay iglesias, excéntricas, en donde, la, la, el centro de ellos, es, el tener dinero, verdad, el tener buenos carros, el tener buenas casas, hermanos, yo no les digo, que eso es pecado, tener casas o carros, no, lo que estoy diciendo, es lo que la iglesia, está predicando, hoy día, en vez de estar preparando, a la iglesia, para la venida de Cristo, lo que están haciendo, es, distraerla, confundirla, porque, porque, el ministro, que está llevando, la iglesia, el ministro, que está llevando, aquella obra, está siendo, excéntrico de Cristo, no, cristocéntrico, porque solamente, Cristo, nos va a llevar, al padre, amén, aleluya, entonces dice, un cántico nuevo, dice, y miré, el once, y miré, y oí, la voz, de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos, era miliadas, de miliadas, y millares, de millares, el cordero, que fue inmolado, digno, es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, y la alabanza, y a toda cosa creada, que está en él, en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas, que en ellos hay, oí decir, al que está sentado, en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el dominio, por los siglos, de los siglos, y los cuatro seres vivientes, decían amén, y los ancianos, se postraron, y adoraron, ahora, la oportunidad, aquellos, de recibir a Cristo, de entrar por la puerta, de ver al cordero, después que Juan, ve esto, ve este acontecimiento, tan grande, ahora le dicen, a los habitantes, de la tierra, viene Dios, juntamente, con su hijo, dice, cierran las puertas, así como cuando dijeron, allá, en Noé, dice que, cuando todos los animales, habían entrado, y la familia de Noé, entraron al arca, ellos no cerraron la puerta, porque nadie, puede cerrar la puerta, o abrir la puerta, nadie más que Dios, por eso es que a nadie, se le puede cerrar la puerta, hermanos, a menos que Dios, se la cierre a ellos, mire, aquí no le podemos decir, a alguien, mire, sabe que, dejen de venir hermano, porque ustedes se portan más, no, Dios pone el sentir, en el corazón, y dejan de venir, y dejan de ser carga, o dejan de ser, eh, eh, que se yo hermano, pero es Dios, el que lo hace, dice, así como Dios, cerró la puerta, del arca, porque era una puerta grande, dice, parece que era de 10 codos, por 20 codos, o sea, como de unos 10, 10, 15, 20 pies, y alta, y dice de que Dios, la cerró, cerró aquella puerta, entonces, así va a decir Dios, aquel día, va a decir, bueno, se acabó el tiempo de la gracia, capítulo 6, y vi al cordero, abrió uno de los siete sellos, y oí una voz, de los cuatro seres vivientes, que decía, como con voz de trueno, ven, miré, y era aquí, un caballo blanco, y el que estaba montado, en él, tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando, para conquistar, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente, que decía, ven, entonces, salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado, en él, se le concedió, quitar, la paz, de la tierra, escuche esto, se le oye usted, algo familiar eso, se le oye usted, al familiar, desde que digan, oh no, ahora si hay paz, aquí en este país, no, ahora si, ya todo está en paz, ahora todo está pacífico, pero dice, de que a este jinete, del caballo rojo, se le concedió, quitar, la paz de la tierra, y que los hombres, se mataran, unos a otros, y se le dio, una gran espada, cuando abrió, el tercer sello, oía al tercer ser viviente, que decía, ven, y miré, y aquí, un caballo negro, y el que estaba montado, en él, tenía una balanza, en la mano, y oí, con una voz, en medio, de los cuatro seres vivientes, que decía, un litro de trigo, por un denario, y tres litros, de cebada, por un denario, y no dañes, el aceite, y el vino, sabe de que habrán tiempos, vienen tiempos, hermanos, en que lo que usted, ahora le cuesta, un ejemplo, si a usted le cuesta, cinco dólares, una libra de frijoles, en aquel tiempo, va a valer, cincuenta dólares, una libra de frijoles, si ahora, le cuesta a usted, tres dólares, un galón de gasolina, en aquel tiempo, va a valer, cincuenta dólares, un galón de gasolina, si ahora, un cartón de huevo, le cuesta, tres dólares, en aquel tiempo, le va a costar, tal vez, cien dólares, entonces, ¿quiénes solamente, van a poder comer? Los que tengan dinero, y dice que, en aquel tiempo, el que no tenga, el sello en la frente, o en la mano derecha, no va a poder comprar, ni vender, pero dice también, la Biblia, que aquel que sea sellado, será condenado, al lago de fuego, ese si no va a tener arreglo, ¿dónde estamos? El siete, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven, y mire, y aquí un caballo, amarillento, y el que estaba montado, en él, se llama, muerte, y en Hades, lo seguía, y se le dio autoridad, sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar, con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras, de la tierra, hermanos, yo les digo, miren, hoy es el tiempo, como decía, este predicador, le conviene, que acepte a Cristo, en este tiempo, los tiempos, que vienen, son difíciles, son tiempos, horrendos, el nueve, cuando el cordero, abrió, el quinto sello, vi debajo del altar, las almas, de los que habían sido muertos, a causa, de la palabra de Dios, y del testimonio, que habían mantenido, y clamaban, a gran voz, diciendo, hasta cuando, oh Señor, santo, y verdadero, esperarás, para juzgar, y vengar, nuestra sangre, de los que moran, en la tierra, y se les dio, a cada uno, una vestidura blanca, y se les dijo, que descansaran, un poco, más de tiempo, hasta que se completara, también, el número, de sus consiervos, y de sus hermanos, que habrían, de ser muertos, como ellos, lo habían sido, ¿cuántos de nosotros, iremos a ser víctimas, de eso? Pero sabe, de que tenemos, la esperanza, hoy día, tenemos la esperanza, de que ahora, estamos entrándonos, por esa puerta, estamos viendo, buscando ver, al cordero, que pagó, en la cruz, por usted, y por mí, estamos viendo, al cordero, que nos está dando, la oportunidad, de que nosotros, crucemos esa puerta, y entremos, al camino, que es Cristo, por eso, el dijo, yo soy el camino, mire, de todo lo que el Señor, nos está salvando, del capítulo 6, en adelante, es pura pestilencia, es pura destrucción, es pura, es al corriendo hermanos, mire, el que en realidad, no puede tener, tener esa imaginación, de ver, que es lo que le viene, a este mundo, que es lo que le está sucediendo, no es nada, para lo que va a venir, nada, para lo que le va a acontecer, nada, no es absolutamente nada, por eso es que miren, la oportunidad, es hoy, por eso la palabra de Dios, mientras se diga, hoy, Dios nos da la oportunidad, nos da la oportunidad, nos da gracia, para poder venir, delante de Él, el camino, si el Señor, nos permite, el viernes, vamos a continuar, o el domingo, con la verdad, el camino, es Cristo, Él se abre, abre sus puertas, para que entremos, por ese camino, porque nomás, nosotros, pasar por la puerta, que es Cristo, empezamos a caminar, donde dice, yo soy el camino, yo soy el camino, así es de que hermanos, yo le invito, yo le incentivo, a que no esperemos, a que vengan cosas peores, miren, ahorita, les aseguro, que cuando vemos, esos huracanes, cuando vemos, esos tsunamis, esos terremotos, decimos, ay Dios mío, pero aquel que tiene, a Cristo en su corazón, se le alegra el corazón, porque dice, mi Redentor está cerca, amén, aleluya, hermano, pero eso es algo ilógico, como me voy a alegrar, porque otros estén muriendo, pero es que hermanos, Dios abre las puertas, Dios abre las puertas, para que entremos, al camino, aquel que muere, en Cristo Jesús, dice que un día, va a estar en el cielo, cuando suena la trompeta, dice, si usted muere, en uno de esos acontecimientos, usted se va tranquilo, usted no va a tener necesidad, de que llegue alguien, corriendo allá, de morir, y le diga, usted tiene el Cristo en su corazón, no, lo quiere aceptar, sí, por favor, porque me muero, usted va a estar tranquilo, y usted va a ver, que esos ángeles vienen, y se los llevan, a aquel lugar de descanso, pero, y si va a estar ahí, en aquel, después de aquel accidente, o con atención a las cosas, que venga un pastor, que venga alguien, a decirle, no, hermanito, usted ya va a estar tranquilo, usted ya va a estar esperando, que usted, esos ángeles, lleguen, y se los lleven, a aquel lugar de descanso, usted va a estar esperando, nomás, y que la trompeta suene, para que Cristo, venga, y usted, se reúna con él, usted y yo nos reúnamos con él, allá en los cielos, por eso, mientras se dice hoy, dice la Biblia, mientras se dice hoy, mientras hay misericordia, mientras hay gracia, entonces, recibido, dice su palabra, cerremos nuestros ojos, Padre,